Ya se mencionó la aprobación de los medicamentos, este el 7 de enero, este el 14 de enero. Lo importante aquí es, somos el primer país de América Latina que autoriza estos medicamentos. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de tener primeros medicamentos en México. La que sigue, por favor. En materia de ensayos clínicos, vamos a hacer un ensayo junto con Estados Unidos para evaluar Moderna como dosis de refuerzo para cualquier otro tipo de esquema completo de vacunación, con lo cual se facilitaría el tema de viajes hacia los Estados Unidos y el comercio. Este ya lo estamos trabajando. La siguiente, por favor. Tuvimos una reunión de embajadores, embajadoras y cónsules. Entre las instrucciones que nos dio el presidente es mantenernos vigilantes ante la aparición de nuevas variantes en coordinación con salud, asegurar el acceso a nuevos medicamentos o facilitarlo, promover la colaboración con agencias reguladoras internacionales y, desde luego, participar en la recuperación económica de México. Eso sería cuanto, señor presidente.